Buen día, buen día hermanos, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en estos reencuentros matutinos que tenemos la posibilidad de considerar, aunque sea muy brevemente, unas verdades extraordinarias que el Señor siempre manifiesta a través de su palabra. Insisto mucho con un personaje, porque lo estamos trabajando y lo estamos trabajando bastante con este caso, y en el libro de Mateo, en el Evangelio del libro de Mateo, capítulo 20, de los versos 29 y 34, vemos que la figura de ese personaje con esta limitación del ciego, hoy nos va a traer también otra explicación, otra reflexión que es extraordinaria. Fíjense que allí estaban, habían dos ciegos, no había uno, habían dos. Y dice la Escritura que estos dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia en nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia en nosotros. Deteniéndose, Jesús los llamó y les hizo la famosa pregunta que nos hace siempre todos los días, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Yo quería considerar acá unos puntos, y los ciegos para mí son un referente tan particular y se parecen tanto a la situación nuestra, porque el ciego es una persona que está confinada, que está marginada, que no tiene la capacidad de estar en el camino, en el camino de la vida, recorriendo, moviéndose, haciendo cosas. Él está confinado, está marginado, está retenido. ¿Qué otra cosa podríamos decir a los ciegos que no ven nada, hermanos? No tienen para su problema ninguna solución. No perciben absolutamente ningún color en su vida. Para ellos todos los días siempre van a ser grises. Para el ciego no va a haber ninguna salida, no va a haber ninguna posibilidad de nada. Ellos están totalmente perdidos dentro de ese blindaje desgraciado, de ese sentido que carecen y que no tienen, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar qué parecido que somos nosotros los ciegos, ¿no? Y acá me llamó la atención, porque la referencia de que acá la palabra habla de dos, de dos ciegos, ¿no? En realidad, hermanos, hay un montón de ciegos. Hay un montón de ciegos que están marginados, que están sin la posibilidad de ver absolutamente nada. Y están ahí, tirados en el camino. No pueden caminar, no pueden hacer nada. Están tendidos, esperando que alguien le eche un cable. En este sentido, ellos se enteran de que Jesús, justamente en ese momento, iba a pasar. Y, evidentemente, cuando sienten todo el movimiento y sienten que pasa el Señor, ¿qué hacen ellos? Ellos buscan su presencia y empiezan a gritar. ¡Señor, Señor, Hijo de David! Y la gente, evidentemente, le dijo que se callaran. Es que cuando yo empiezo a buscar una solución a mi problema, cuando yo empiezo a buscar una solución a mi inconveniente, cuando yo empiezo a buscar una solución a eso que puede ser una salida, no me va a dejar el enemigo que lo haga. El enemigo me va a reprender. El enemigo me va a decir, callate, que vos estás confinado. Callate, porque para vos no hay ninguna salida. Vos sosiego. Eso es lo que me dice a mí el enemigo. Hermano, usted no crea. Usted insista. 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 Estas personas no escucharon la voz de todos aquellos que le reprendían. ¿Qué hicieron? Siguieron y clamaron aún más. Clamaron aún más. ¿Se acuerdan ayer que hablamos de la figura del rescatador? Que el Señor venía, bueno, de alguna manera, Él cumple también esa función, ¿no? De buscar y rescatar a aquellos que injustamente están condenados, ¿no? Así estamos nosotros. Si la presencia del Señor en nuestro corazón, en nuestras vidas, somos seres totalmente enseguecidos, perdidos, y no tenemos ninguna manera de encontrar la salida. Insista, hermano. Clame más fuerte. No le tenga miedo a lo que le diga el enemigo, porque el enemigo le va a mentir, el enemigo le va a decir cosas que no son, para que usted se amedrente y se quede calladito, y pierda la oportunidad. Hoy, quizás, decirle, Señor, yo quiero salir de este confinamiento. Quiero salir de esta marginalidad. Hoy quiero que tú me hagas ver el color que hay acá afuera y el color que tú me permites ver en esta vida. Hermanos, dice la palabra que fue tan grande el clamor de esta gente que el Señor se detuvo, porque el Señor siempre se va a detener, porque el que busca la presencia del Señor la va a encontrar, porque si usted insiste, hermano, y lo busca, el Señor va a aparecer, va a aparecer en su vida, como apareció en la mía, como aparece todos los días, en la vida de mis hijos, en la vida de mis amigos, familiares, en la vida de todos aquellos que están insistiendo y perseveran en las cosas del Señor. Se va a detener y el Señor te va a preguntar, y esa es la oportunidad de tu vida, te va a preguntar, Daniel, ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Para qué le habrá preguntado esto al Señor? Si el Señor sabía que eran ciegos, ¿no? El Señor te va a probar, hermano, y te va a preguntar, Daniel, ¿qué es lo que vos estás buscando? Y es la pregunta de oro. Hermanos, usted ahí no se quede corto. No le vaya a decir, Señor, ¿me puede cruzar la calle? Señor, ¿por qué no me lleva de Jericó a Jerusalén? No le haga su planteamiento. Aproveche esa situación. Aproveche esos momentos de intimidad para decirle, Señor, quiero que desarrolles en mí ese propósito por el cual tú me habías llamado. Señor, haz de mí esa persona a la cual tú habías diseñado. Señor, yo quiero ser ese rescatador. Dice la palabra que ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¡Qué grande! No se quedaron cortos, hermano. Pidieron un imposible. Los cieguitos estos no eran tontos, hermano. Estos cieguitos sabían que tenían al Señor del Señor delante de ellos y dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Eso es lo espectacular. Si abrieron los ojos de estas personas, el Señor tuvo compasión de ellos y va a tener compasión de nosotros. ¿Cómo sigue la historia? Preciosa, hermanos. Preciosa. Porque el Señor se compadeció de ellos, tocó sus ojos, enseguida recibieron la vista, y empezaron a caminar junto con Él, probablemente. Hermanos, el Señor decía esto de vos esta mañana. Que vos te animés a pedirle un imposible. Que vos te animés a seguir gritando, a seguir buscándolo. Que vos te animés, porque el Señor tiene grandes cosas guardadas para tu vida. La reflexión de hoy, si me permiten, es que nos animemos a pedirle grandes cosas al Señor. Que nos animemos a seguir insistiendo. Que nos animemos a buscarlo con integridad. Porque lo vamos a encontrar. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga muy ricamente. Que esta reflexión haya sido para ustedes de bendición. Y ya saben cuál es la final. La final es la de siempre. Fuerzas y ánimo, porque lo mejor, hermanos, lo mejor está por llegar. Que el Señor me los bendiga ricamente. Chao, hasta luego.